A ver que favor esas parejitas Y donde están esos caballeros Donde están las danitas Siempre con los encantadores del amor Eso si Ay 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 Vamos entre licor y licoro A ver esta canción que hace recordar A todas las chicas enamoradas A esos corazoncitos tempranos Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Ay licor, licor, licor Maldito Es el licor que me da culpa Para yo enamorarme de ti Bastido Maldito Ciorno Ricardo Maldito 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 Pensarías dejarme cholita Pensarías dejarme llorando Esta vez te equivocaste, negrita No será como tú piensas, bandida Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, chumita No será como tú quieras, paisarito ¡Ay, ay, ay! Eso sí, ¿no? Vamos a ver, amor con amor se paga Vamos a ver, eso sí Vamos a hacer una juguita chiquita Una juguita, una juguita Cervecita, cerveza Ay, y dice Ay, cerveza, cervecita Por tu culpa estoy tomando Ay, cerveza, cervecita Por tu culpa estoy borracho ¡Mestiroso! Por tu culpa estoy borracho ¡Eso! Eso sí Canta el teclado y canto yo Hácelo Marco llorar Por ese ingrata que me dejó Es ingrata y acuchana Mentirosa jugadora No te quiero ya, milagro No te quiero, mentirosa ¡Eso! ¡Mentirosa yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Yo soy la más fiel! ¡Ja, ja! Por lo que tú dices Eso sí Hácelo llorar este teclado ¡Vamos! Que llore, que llore ese teclado maestro Como llora tu corazón Mentirosa y perversa 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 Te quiero ¡Vete! Ya me voy yo pues ¡Vete! ¡Vete para siempre! ¡Eso sí, maestro! ¡Claro que sí! Para todas las bandidas Jugadoras Ayacuchanas Norteñas ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Y arriba Puente Fierda! Y dice otra estrofita Y dice así la estrofa Este tecladista Así ya ¡Eso es vida! ¡Ay, serrano cajacho Como yo! Esos ojos que tú tienes ¡Qué bonitos ojos tienes! Lo de malos mentirosos No te quiero ya bandida No te quiero mentirosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¡Ay, ay, ay! Noto que hay algo en tu corazón Y tú sabes que fui fiel para ti Solo para ti ¡Ay, ay, ay! Lo damos otro y vamos a la jugada ¡Ay, ay, ay! Qué bonita tú has sido Lástima que ya se acaba Tú, juventud que has tenido Ahora está en marchita Ahora está en marchita Ahora está en marchita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Eso es lo que crees! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Amas a la juguita ya! Ahí tenés Ahora lo va a hacer Para que te acuerdes de mí A ver, vamos a ver Vamos a ver Te voy a dejar Te voy a dejar Con el cariño que te tuve yo Me voy a ir Me voy a ir Con la mala vida Te voy a dejar Te voy a dejar Con este platista Te voy a dejar Me voy a ir Me voy a ir Solo con el recuerdo Me voy a ir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quédate, mamita Ya me voy Eso sí ¡Ay, ay, ay, ay! Dale vida El marco musical, ¿ah? Eso sí Los encantadores En tu corazoncito Vamos Jesús No llores, hermano El amor que se vaya Vendrá Arrastrada Tienes que volver Eso ¡Ay, ay, ay! Vamos Edison Jesús Los hermanos de cocha Me voy a ir Me voy a ir Soy un turrecuerdito Me voy a ir Te quedarás Te quedarás Con el simbadista Te quedarás Me voy a ir Me voy a ir Solo con tu cariño Me voy a ir Te quedarás Te quedarás Con el baterista Te quedarás Con ese El mentiroso Jugador ¡Ay, ay, ay! Todos son los jugadores San Miguelino Todos los varones Son jugadorazos Nunca, mamita Jamás somos fieles Pero no como las mujeres ¡Ay, ay, ay, ay! Eso sí Cuando lo piden ¡Ya lo chidas! Ahí está Agro piel De la cuenta Ahí está Está tomando su cervecita Vamos a ver Salud 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 Vamos a hacer un bailecito Mueve de manita Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso ¡Ajá! El salto del conejito ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Ay, 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 ay! ¡Eso sí! Saludamos en Quero Cotillo Para la familia Tarrillo ¡Eso sí! Rayo Las Palmas Tu rayo corazón ¡Eso! Rayo Andina Chata Perú ¡Eso sí! ¡Ay! Como los encantadores Ahí de amor ¡Vamos que sí! ¡Vamos! ¡Qué buen marco! ¡Qué buena fiesta que nos hacen! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 ¡Vamos, mamita! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nomás! ¡Claro que sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!